Perros de antes, hoy me atropellaron dos carros y perseguí varios vatos en bici, les mordí la cola, onta mi hueso a la verga Perros de ahora, ama, vomite el pollo Miras por tu ventana y ves esto, ¿qué harías? A la virga Le tiraría mi pokebola ¿Sabías que los frenos fueron inventados en 1902? Mira como los hicieron, gente en 1901 A la virga, a la virga Díganme que no fui solo yo quien vio personas ahí, bro si es cierto, de verdad al principio pensé que eran personas ¿Qué rayos? Awww, que cosita ¿What? Pobreza Este soy yo cuando era pequeñito e iba a que me pongan inyecciones, bobán ¿Cuántos años tienes? Catorce, ¿qué hay de ti? Oh vaya, eres bastante joven, tengo 32 años, pero la verdad es solo un número Sí, ¿sabes qué más es un número? ¿Qué? El 911 El 911 A la virga Solo los hombres entenderán Ja, que mate Uf, men Sí, es una mierda La verdad Es una mierda, bro Me queda perfecto, queda perfecto ¿Por qué novia 1, pendejo? Porque eres la novia número 1 en el mundo Ah ¿Por qué me pones novia 2? Porque eres mi novia y la segunda mujer más importante en mi vida después de mi mamá Por eso te amo Bien, Woody Así se controla el ganado A la mierda A ver Profesora La raíz de menos uno existe Estudiante de bachillerato Ok Yo me acuerdo Ok, no, no, no me acuerdo Iba a decir en plan Me acuerdo de esto Pero no, la verdad que no me acuerdo Y ni siquiera sé si es real O es solamente un meme que me está mintiendo una vez más Ay, no ¿Cómo se dice un zapato en inglés? Ah, shoo Salud Ah, la virga, eh Qué gracioso No mames Uf, uf Una mujer Se casa con ella misma Y después la engaña O sea, y después engaña a ella misma Y le echa la culpa a los hombres Que está mal con las personas De verdad Qué carajo Qué carajo No mames Este nivel de locura ya está en otro nivel Los profesores de educación física Ayudando a las chicas de noveno grado con gimnasia Vaya Qué pendejos A la virga No mames A la virga What the fuck Yo expecteando a mis amigos en modo creativo What the fuck Está que vuela la virga Qué emoción Ya casi aterrizamos A la mierda Mi amigo Soñé que conocí a Tom Holland Mi sueño Ok Qué puto miedo Qué es esto Qué es eso No Ok Ya quedé traumado de por vida Lo siento a la gente Que esté viendo este video de noche Perdónenme Alto Ahí El 42.7% De los que están viendo este video No está suscrito al canal Así que sería bastante cool De que te suscribas ahora mismo Si es que eres nuevo Y actives la campanita Cuando sales de juerga Para olvidar a tu ex Y ves a tu mejor amigo Besándose con tu ex O sea A la mierda No Esa es una cámara No Cómo crees No para nada Te parece Se acuerdan Cuando recién comenzó Todo este tema De la cuarentena Y al haber menos gente En la calle Era como que todo estaba Más limpio Y la naturaleza Florecía Pues bueno Este meme es de ese entonces Los delfines Han regresado a Italia Mientras tanto En Japón A ver Las cosas más lentas Del mundo ¿Eso es un koala? ¿Pero qué imbécil? Los perezosos Las tortugas Las estrellas de mar Ok Eso no sabía Internet Explorer Sigo siendo más rápido Que la respuesta De la chica Que te gusta A la virga No No Es que sí es cierto Ok ¿Qué carajo? Ven Volcán de Hawái En plan Pone una carita feliz Antes de De erupcionar ¿Sabes? La luna Venus Y Júpiter Van a estar alineados En una forma De una sonrisa En mayo 16 de 2020 Esto supuestamente Ya pasó Y ni enterado What the fuck Que miedo Ven Estamos Jodidos A la Verga Ven Que puto miedo Cuando alguien Te llama Por tu Gamertag En 2050 ¿Cómo Conoces Ese nombre? A la Verga ¿Te imaginas Ven? Sería como Flashbacks De aquellas épocas Doradas Uf Que bonito Ven Ok Like si pensaste Que esto era un cabello En tu celular Yo La verdad La primera vez que vi esto Si caí Eres un gil Morirá gil O Que rayos Es esto No hay accidente Que verga Ahí está Esta señora Es una genio Esta señora Uf Directamente a la NASA ¿Por cuál llegaron más? ¿Milagro en la celda 7 O por el hoyo? A mí me gustó más Por el hoyo A la A la A la A la Mis aportes en clase Si se escucha Chao profe Gracias El momento más activo De mis clases en línea Gracias Nos vemos Sale profe Gracias Gracias profe A la A la Bueno no puedo decir Que entiendo esto Porque la verdad Es que nunca he tenido Clases en línea Así que pues No tengo ni puta idea De cómo rayos será Mientras tanto El examen que nunca tendrás Momento de descanso mental Este es el último examen de curso Te mereces Una pregunta fácil ¿Cuánto es uno más uno? A Esta no B Esta tampoco C Dos D Hasta más Demasiado vuelve a la C Ah Te imaginas Ven Nah Yo siempre soñé Que llegue ese día Cuando estaba en el colegio O la universidad Y nunca llegó Yo después de probar el postre Que aprendí a hacer en cuarentena Directo a emergencias Ese sería yo Lo bueno que no me atrevo Ni siquiera a intentarlo Porque si no O explota mi casa O termino como cangrejito En plan Él Vaya Tengo un cangrejo Ok Hoy en preguntas Completamente innecesarias Y que no neces Literalmente No necesitábamos Ni siquiera Intentar pensar en ello Si un perro usara pantalones ¿Cómo lo vestirías? Así O así O sea No ¿Sabes? No A la virga El perrito todo chiquito Ahí en plan Intentando pelearlo El perrazo Perros de antes Hoy me atropellaron Dos carros Y perseguí varios vatos En bici Les mordí la cola Onta mi hueso A la verga Perros de ahora Ama Vete el pollo Tan cierto es toro Ok Este meme es un poco antiguo La verdad Pero está bueno Día 7 de la cuarentena Hoy toca Arroz con pato Y es un patito De la galleta animalito Oye verdad En que países O sea Aquí por ejemplo En mi país Ya no estamos en cuarentena Realmente Quiero saber En que países Si están en cuarentena todavía Así como cosa curiosa Me lo pueden dejar En los comentarios Estaría cool A la verga No mames Que perfecta imagen bro Literalmente Si parecen ellos No men Mi infancia El profe ¿Por qué tiene las mismas respuestas Que tu compañero? Yo Porque son las mismas preguntas El profe Y si O sea ¿Qué esperas Pendejo? Yo ¿Qué sueño tan raro? Mi cerebro Cuatro segundos después ¿Qué sueño? Yo Si pasa A mí Yo he llegado A un punto En que cuando he sueño Cosas muy muy En plan raras Y que digo En plan Esto lo tengo que recordar He llegado a un punto En el que literalmente Me he puesto a escribirlo En mi celular ¿Sabes? Para acordarme después Alguien toca el timbre De la casa Mi perro No Verga Lo peor que si es cierto Ay no Que pendejo Por cosas como estas Nunca voy a madurar No Que pendejo Hola ¿Alguien que venda sombras? Te vendo la mía No puedes postear Una foto random En internet Sobre legos Y esperar que la gente Lo entienda La foto Algunos Algunos todavía Entenderán esta referencia Un poco antigua Pero pues algunos Lo harán Si entendí la referencia Por cosas como estas Es que no maduro Ok What the fuck Hay que tener Demasiada imaginación Para esto En serio Y encima da miedo Esa cara Y bueno chicos Hasta aquí llega el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Ya saben que me pueden Seguir por mi segundo canal Por el cual subo gameplays También me pueden seguir Por mi canal de Twitch Queda directo todos los días Ya saben que es Twitch.tv Slash Dukesoreday Y nada También sería cool Que me apoyen Por mis demás redes sociales Como por ejemplo Instagram o Twitter Así que nada Conmigo será Hasta el siguiente video Nos vemos Bye I'm dancing with the shadows On the bedroom wall Silhouettes of memories That I can't recall Trying to be ready For the car Trying not to fall Ready for the land T